...en vivo a propósito del avance de las investigaciones en el caso de la locutora fallecida José Elio Alba se encuentra en el lugar donde la policía realiza una inspección. Adelante. Aproximadamente desde las 10 de la mañana aquí en la zona del segundo anillo avenida Piraí, la policía boliviana a través de la fuerza especial de lucha contra la violencia y la fiscalía realizan esta inspección en el lugar donde vivía Diana Porcel, la joven locutora que el pasado 5 de febrero, recordemos, fue hallada sin vida en el interior del lugar donde ella vivía. Es en este momento tanto el abogado defensor de la familia de Diana Porcel, además de la pareja de Diana, que están en la parte interior, ambos abogados y también el fiscal Winston Ortiz, quien encabeza esta inspección, realiza la diferente recolección de pruebas e indicios que coadyuven con el proceso investigativo que avanza en este momento en el marco de la investigación del presunto feminicidio. Estamos todavía a la espera de una voz oficial, los detalles de todo el movimiento policial y de las unidades investigativas de la unidad ya antes mencionada, de la FELCB, a fin de conocer cuáles son los detalles de dicha inspección. De momento, ambos familiares o ambas partes de familiares han evitado referirse al caso a fin de no poder entorpecer dicha investigación. Sin embargo, estamos a la espera, como decíamos, de una voz oficial que dé más detalles de todo el movimiento que se registra en el interior de esta vivienda, a la altura del segundo anillo, Avenida Piray. Bien, José Helio, muchísimas gracias hasta cualquier momento. El director de la FELCB estuvo brindando un informe a propósito de esta inspección. Se investiga un posible feminicidio. Se han asignado dos investigadores, un oficial y un clase, que van a llevar adelante todo este proceso investigativo, en base a los parámetros que inicialmente se han desarrollado, pero sobre todo a aquellos elementos que en la impugnación y obviamente en la determinación por fiscalía del distrito han señalado para calificar el hecho ahora como un presunto feminicidio. El día de hoy se ha hecho una inspección ocular, ya a cargo del asignado al caso, y obviamente con la supervisión del director funcional de las investigaciones y también se ha señalado como responsable coordinadora para el desarrollo de todo este presente caso dentro de lo que es la FELCB, a la mayor Gabriela Guzmán, quien va a hacer seguimiento y control de todas estas asociaciones investigativas. Es una actividad investigativa que se la puede dar para determinar si han existido o no elementos que puedan ser cuestionados en relación al presunto caso también de suicidio que se tenía anteriormente que ha sido desarrollado por la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen y ahora en este presunto caso de feminicidio para tener todos los elementos de manera clara y objetiva. La investigación tiene que analizar todos los extremos, vale decir, antecedentes, el hecho y los aspectos posteriores que se han dado para que en base a eso tener convicción clara en realidad para si realmente existió o un suicidio o definitivamente existen elementos que nos permitan señalar un probable hecho de feminicidio. Y obviamente una exhumación es una actividad investigativa que la está analizando seguramente la Fiscalía y en su caso va a requerir poder desarrollarla en los próximos días. El Fiscal Departamental confirmó que se investiga el supuesto delito de feminicidio en este caso. Agregó que hay varios citados para declarar en calidad de testigos. Se ha aperturado ya una investigación luego de que mi autoridad hubiera revocado la desestimación a la denuncia en la cual tengo entendido que en estos momentos el fiscal asignado al caso conjuntamente con la comisión estuvieran realizando algunos actos dentro del presente proceso a objeto de poder conocer y llegar a esclarecer la verdad histórica de los hechos dentro de este caso que se investiga. Se han librado diferentes requerimientos fiscales ya a objeto de poder obtener más valoración por parte del Ministerio Público con relación a las pruebas o indicios que pudieran haber. Así también se han librado requerimientos, tengo entendido, a la Gobernación. Se ha citado ya algunas personas para que puedan declarar en calidad de testigo como también se llama a toda persona que conozca sobre el hecho de manera presencial o quizás referencial que pueda personarse ante la Comisión de Fiscales o ante la FELCC a objeto de poder coayuvar y poder esclarecer el presente hecho el cual hoy se investiga por el supuesto hecho de feminicidio. Se han realizado diferentes dirigencias ya. ¿Para qué? Para llegar a esclarecer este hecho. Porque aquí no se le violenta ningún derecho a nadie. Simplemente se está iniciando una investigación. Y tampoco nosotros como Ministerio Público vamos a prohibir el derecho del acceso a la justicia que tiene la familia de la víctima. Es en ese entendido que ha sido uno de los principales motivos que mi persona ha valorado al momento de autorizar que se investigue el presente hecho porque no podemos nosotros negarles el derecho del acceso a la justicia mucho más aún cuando se está hablando de un supuesto feminicidio. ¡Gracias!